¿Está grabando? ¡Grabando! Tú te paras ahí al frente, apuntando para adentro El pollo entra, con la pistola acá Toma señal Se da la vuelta Abre la puerta Yo ahí entro Le pego con la pistola Lo saco Le pongo una capucha Bueno, ustedes caminan su buen resto Y yo me devuelvo, yo me devuelvo Sí, y te devuelvís caminando así Como que onda Sí, con la mayor tamaño Yo de hecho voy a echar la cabeza para atrás, ahí Para el lado Y ahí voy a tomar la... Vale, bien Dos Tres Espera, Oscar, ponele grabación a esa vez ¡Está grabando! A ver ¡Muy! ¡Ya va! ¡Muy! Ahora, se me dejaron la buena peca en tu tengo ¡No te! ¡No te! ¡No te! ¡No te las, no te! ¡No te las weás! ¡Gracias!